Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Cindy, soy una peruana viviendo en Suiza con mi familia. El día de hoy les voy a compartir una receta para Navidad. Es un postre y se llama Buche de Noël. En español es tronco de Navidad. Este postre es francés, pero en la parte donde yo vivo, en Ginebra, yo he visto que por estas fechas, sobre todo en diciembre, por Navidad, la gente consume bastante. Y bueno, entonces yo quisiera compartirles en esta ocasión cómo se prepara. Para que a ver, de repente ustedes también se animen a prepararlo para estas fiestas. Bueno amigos, para nuestro tronco de Navidad vamos a necesitar... Para el queque vamos a necesitar 5 huevos, 50 gramos de maicena, 100 gramos de harina, 150 gramos de azúcar, polvo de hornear y vainilla. Para el relleno vamos a necesitar... 300 gramos de frambuesa, 120 gramos de azúcar, 3 cucharadas de agua, 5 hojas de gelatina y 200 mililitros de crema fresca. Para cubrir nuestro tronco de Navidad vamos a necesitar... 240 gramos de chocolate negro o el de su preferencia y 40 gramos de mantequilla. Esto de aquí voy a hacer para decorar. Voy a decorarlo con fondant. Quisiera hacer unas estrellitas. El tronco va a ser algo así de tamaño. Y sí, yo creo que voy a utilizar este tamaño de aquí, de la forma de esta estrellita. Y también este... Voy a utilizar verde porque quisiera hacer unos arbolitos. Y también esto de aquí, miren. Tienen formita de reno y unos bastoncitos. A ver, vamos a comenzar con la preparación. Vamos a separar las yemas y las claras de huevo. Después vamos a batir las claras de huevo hasta que quede a punto nieve. Miren, amigos, así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a batir las yemas de huevo. Vamos a agregar también el azúcar y la vainilla. Mezclamos. Y después vamos a agregar la maicena, la harina y el polvo de hornear. Mezclamos todos nuestros ingredientes muy bien. Y después vamos a agregar las claras de huevo. Bueno, amigos, nuestra mezcla ya está. Ahora vamos a meterlo a un molde. Bueno, si ustedes desean, le pueden echar mantequilla a su molde. O si no, pueden utilizar este papel de aquí que es para hornear. Bueno, y ahora vamos a poner nuestra mezcla. Vamos a tratar, ¿no? Que nos quede parejo así por todos lados. Y listo, amigos. Ahora lo vamos a meter al horno que está precalentado a 170 grados. Durante unos 6 a 10 minutos. Y ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Que no se les vaya a quedar muy seco, ¿no? Como nuestro bizcocho ya está listo, vamos a agarrar una tela. Puede ser este de aquí. Miren, este de aquí es para secar los platos. Entonces, pues, vamos a mojarlo. Y después vamos a sacar el bizcocho del horno. Y luego vamos a poner nuestro bizcocho encima de esa tela mojada. Y con mucho cuidado lo vamos a enrollar. Así, de esta manera. Este paso, amigos, tenemos que hacerlo ahorita mismo que lo hemos sacado del horno. Porque si se enfría, después ya no lo vamos a poder enrollar. Ahora, amigos, vamos a hacer nuestro relleno. Vamos a licuar nuestras frambuesas. No, yo sepa como... En un recipiente vamos a echar agua bien fría. Y pues vamos a poner las 5 hojas de gelatina. Ahora vamos a hacer un siro. Vamos a agarrar una olla. La vamos a calentar. Vamos a poner 3 cucharadas de agua. Y después vamos a agregar la azúcar, ¿no? 150 gramos. A fuego lento. Y vamos a movernos hasta que se disuelva muy bien la azúcar. Después vamos a apagar la cocina. Vamos a poner a un lado nuestra ollita. Y luego vamos a ponerle las 5 hojas de gelatina. Y seguimos mezclando hasta que se desalga todo. Y después vamos a agregar nuestro puré de frambuesas. Ahora, amigos, vamos a agarrar un recipiente. Vamos a echar nuestra crema de leche. Nuestra crema fresca. Y pues vamos a batir hasta que nos quede como chantilly. Miren, así nos tiene que quedar. Y después, poco a poco, vamos a agregar las frambuesas. Y vamos mezclando todo muy bien. Bueno, amigos, nuestro relleno ya está listo ya. Ahora llegó el momento más complicado, más difícil. Nuestro bizcocho ya está frío. Ahora lo que vamos a hacer es desenrollarlo, ¿no? Vamos a sacarle el secador con mucho, con mucho cuidado. Y después vamos a rellenarlo, ¿no? Con nuestro relleno que hemos hecho de frambuesa. Así, por todos lados. Y después lo vamos a volver a enrollar, con mucho cuidado. La parte de aquí arriba que estamos viendo, no tiene que quedar así. Lo vamos a voltear, ¿no? Y tiene que quedar en la parte de abajo, para que no se vea. Y ahora voy a hacer un arbolito. Miren, estiramos bien el fondant. Vamos a cortar en tres. Luego en triángulos vamos a cortarlo, ¿no? Uno pequeño, uno mediano y uno más grande. Y después, miren, lo vamos a unir así de esta manera. ¡Tarán! Y luego, miren, para darle color, ¿no? Vamos a decir para decorar nuestro arbolito. Miren, con el color rojo y amarillo que nos quedó. Podemos hacer, ¿no? Así, miren, estas decoraciones. También pueden buscar en las tiendas, ¿no? En los supermercados, que yo he visto aquí en la COP, por ejemplo. Yo he visto que tenían muñequitos, ¿no? En azúcar. Pero yo me dije, ¿no? ¿Por qué no lo hago yo? Y bueno, amigos, aquí se les estoy compartiendo. Si desean, también pueden hacer así, como ustedes deseen. Amigos, ¿cómo están? Buenos días para aquí, para nosotros. Bueno, ahora llegó el momento que más nos gusta. Es este decorar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar así, este, dos rodajas. Ahora vamos a utilizar nuestro relleno, ¿no? Que nos quedó. Y después vamos a pegarlo aquí, así. Ahí. Y este de aquí, en el otro lado. Ahora, amigos, vamos a derretir el chocolate con la mantequilla a fuego lento. O si no, si desean, a baño María. Y una vez que ya está derretido nuestro chocolate, le vamos a echar a nuestro tronco. Miren, así de esta manera. Así por todos, por todos, por todos lados. Y una vez que hemos terminado, vamos a agarrar un tenedor y vamos a hacer líneas, ¿no? Que va de arriba para abajo, pero no líneas rectas, ¿ah? Así un poco, así como con ondas, pero así, miren, de esta manera. No líneas rectas. Así es como nos ha quedado, miren, amigos. No se ve muy mucho hoy la parte de aquí. Esta parte también tiene que sobresalir, pero como que no se ve mucho. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, este, ¿no? Cortarlo de repente un poquito más grueso, esta parte de aquí. Montanarista. Espe crianças. Te gr soziales. Y la gente puede hacer. Y yo para que no se ve mucho más. ¡Y yo para que no se ve mucho más. Y yo para que se ve mucho más example. Y yo para que no se ve mucho más difícil bien. A coin sa What features a un control del hotel. Y yo para ir a que no se ve mucho más. Y yo para que no se ve mucho más deseos. Y yo poquito más, esaここ pone unール en 3 horas tales. Y yo quiero dire las Alright. Y yo voy. Y yo para abajo de ella. Y yo laiendo a mucho más arhu CP. Bueno amigos, como vieron esta receta es súper fácil, si lo preparan en sus casitas, cuéntenme en los comentarios. Si desean también me pueden enviar unas fotos en mi página de Facebook, me pueden encontrar como City Suiza. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les lleguen mis próximos videos. Me despido amigos con estas imágenes. Aquí con este arbolito que recién terminó de decorar. La primera vez que pasé por aquí me dije, ah, tengo que enseñarle a mis amigos de mi canal. Por estas calles de aquí han decorado bien bonito. Y para el o de allá. Bueno, ahorita está cerrado. Pero ya han puesto ya aquí para patinar. Parece una piscina. Ay, 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 se llenó de agua. Y también esto de aquí casi recién estas últimas semanas lo han puesto para patinar. Ahorita está cerrado. Amigos, aquí ya me despido. Después de ver este video, los invito a pasar por los canales de mis amigas peruanas en el churranjero. De Carla, Paula y Dora. Aquí abajito en los comentarios les voy a... Perdón, en la descripción del video les voy a dejar los links para que vayan a visitarlas. Quisiera enviar unos saludos para... Elizabeth Salgado, Claudia Cruz, Idarita Baltazar, Maco Orozco, Mercedes Santelmo, Esilei O'Connor, Sandra Camará, Lissette Mesas Flores, Vieli Paucar, Aide Caballero Ojo, Dina Pilar Ríaz Vázquez y Mo Mónica. Bueno amigos, también agradecerles a ustedes por apoyar mi canal y pues si desean que les envío un saludo, déjenmelo aquí abajito, déjenmelo saber, aquí abajito en los comentarios. Y bueno amigos, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.